¡Viva! ¡La corona nunca será tuya! Así sea. ¡Anajita! ¡Vente de aquí! ¿Por qué el príncipe? Hassan no era más que un peón. ¿No confías en mi juicio? Así que de verdad quieres el trono. ¿Y qué harás al respecto? Justo lo que me enseñaste. Has sido tú, Sargon. ¡Anajita! 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 ¡Ojo de la tormenta! Tu ira es más afilada que tus espadas, Sargon. Hay una primera vez para todo. Tus esfuerzos son inútiles. Nada de lo que hagas podrá detenerme. Borraré cada capítulo y cada palabra de tu historia. Puedo deshacerlo todo. ¡No! Los dioses me eligieron. Soy el rey legítimo. ¡Acepta! Todavía puedes cambiar de opinión, Sargon. Lo he hecho. Lo he hecho. Es un arma que se alza para ser...